Ese cabrón yo lo voy a reportar, se llama Daniel Que pida la mano, boludo No, los de arriba tienen ventaja Claro que tiene ventaja si tiene crono El de arriba no se como me tumbo A mi tambien, me tumbo en el aire con el M4 ¿Quién esta disparando? Y cuando estaba acá tirándole yo, se le transporto de un lado a otro No, y que te dispara a través del árbol y te dio en la cara Si tambien, ah vos lo viste, lo viste Claro, pues si te estaba mirando Y en cuando tu te asomaste un poquito y pum solo un tiro rápido Si, como que ya sabe que esta yendo por ahí, que me voy a asomar Los que mataron están hacia atrás Los que mataron están hacia atrás Allá, mira allá, 2.55 Claro, Nahuel, tienes tiros ahí, tienes tiros ahí Te vayas pa'l carajo con tu crono, el mamabicho ese Ah, eso no Nahuel, 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 Nahuel Al lado, a la izquierda Nahuel, cuidado Nahuel, puedo traerle de ahí Nahuel Si, ahí otro quedó arriba Nahuel 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 En el muro de la izquierda la chacala ves ahí en un hueco Pa' apuntar pa'lá Mira lo mataron Lo tumbaron Guarda que entras en la casa rodante hay uno En la casa rodante tiene que salir De atras No, 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 te la tiro de frente No lo da, si, si, si Te salvó lo que estaba arriba del auto Ese fue que te tiró la granada Ese cabrón fue Que puta zona esa A la izquierda, a la izquierda Nahuel tiró pa la izquierda Bustéate Nahuel que viene a la zona cerrando Nahuel bájate Pobre te hitro Tienes que tirar de fuego a la casita Nahuel Tienes que tirar de fuego a la casita Nahuel En la puerta No puedo saltar por acá J judgments A la izquierda Siga Hay algunos A la izquierda A la izquierda Lachas, no te vayas tanto. Lachas, ¿qué te vas a hacer? Te vas en el medio. Tanto de acá. Y es que está en el muro. Ahí viene, viene por izquierda. Bueno, déjalo de cara. ¡Bien! ¡Bien, puto! ¡Buenas, putazo! Ven para acá, puto, que te la agarro. Nahuel, estire esa mano a ver cómo está temblando. ¡Buenas, putazo! ¡Buenas, putazo!